Bueno, somos Renato del 28 y vamos a hacer dos temas, ¿vale? Espero que les guste y el primer tema que vamos a hacer... ¿Verdad? El tema que vamos a hacer es que te piden y se titula Bad Moon Price. Vamos, ya lo pueden pedir si quieren. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!